Estamos acá en la Municipalidad de Vitacura, donde fuimos invitados en conjunto con el diario La Hora a una feria de emprendedoras y emprendedores, donde aprovechamos de realizar inscripciones sobre nuestros cursos gratuitos en la página MacCampus. Hubo muchísimo interés, muchísimas preguntas, nos invitaron para poder explicar en qué consisten estos cursos y el resultado fue espectacular. Nosotros como La Hora estamos súper agradecidos de poder contar con la presencia de Arcos Dorado en este evento tan importante para los emprendedores. Con estas iniciativas son las que pretenden engrandecer su trabajo. Creo que estar presente en actividades de emprendimiento, posicionar a marca a un siguiente nivel, invitar a toda la gente a que tomen este tipo de capacitaciones, y si son gratuitas, qué mejor.